Vamos a hacer el cambio de gas de una caldera Bluelis Pro RRT de natural a propano. Para ello necesitaremos un destornillador plano, un destornillador de estrella y el libro de instrucciones donde leeremos paso a paso cómo hacer el cambio. Para hacer el cambio de gas lo primero que haremos es quitar la tapa frontal. Simplemente con un destornillador de estrella aflojaremos los tornillos de la parte inferior, no desenroscándolos del todo para abatir la tapa. La subimos hacia arriba y podemos retirarla. Posteriormente aflojaríamos el tornillo de la parte inferior del panel de mantos para poder abatir el panel hacia delante y tener acceso a la válvula de gas que nos encontramos aquí detrás. El tornillo tiene dos posiciones, el número uno que es para gas natural y el número dos que es para propano. Simplemente con un destornillador plano lo que vamos a hacer es girar el tornillo para ponerlo a la posición 2. En esta posición es para gas propano, GLP. Una vez cambiado el tornillo a la posición 2 que es para gas propano, lo que hacemos es volver a cerrar la tapa y apretar el tornillo para que la carcasa no se nos caiga hacia adelante. Ahora vamos a entrar en el panel de mandos para acabar el paso. Simplemente con el manual de instrucciones, delante, vamos a cambiar el parámetro sc1 que nos indica tipo de gas y lo vamos a cambiar de natural a propano. Mantenemos pulsada la tecla reset hasta que nos cambie. Veis que aparece un simbolito parpadeando pero no soltamos el dedo hasta que cambie. Nos aparece la palabra 100. Vamos a meter el código 1, 2, 3 y cuando lo tengamos confirmamos con reset. Nos aparecerá la palabra TS. Nos lo desplazamos con el más de calefacción hasta SC. Pulsamos reset y el primer parámetro que nos sale es el parámetro 01. Este parámetro está en natural y lo ponemos en GLP. Para confirmar pulsamos el reset, salimos a SC y volvemos a mantener pulsado hasta que nos salgamos del parámetro. Ya tendríamos la caldera cambiada de gas natural a propano. En este caso al hacer el cambio de gas se nos bloquea la caldera con el fallo A01 porque puede ser que en el barrido de la tubería hasta la instalación tengamos aire. Simplemente para resetearlo es pulsar la tecla de reset, nunca mantener apretada, simplemente un toque y la caldera volverá a hacer un intento de arranque y en el momento que arranque lo sabremos porque nos aparecerá el simbolito de la llama.